Hola mis amigos soy Enrique y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre el precio de la gasolina sobre el nuevo incremento que pues el día de hoy o el día de ayer para cuando están viendo este video subió otros 600 pesos por galón acumulando 2700 pesos en los últimos 7 meses un incremento del 30% que puede llegar a afectar a muchas personas por lo cual sale a las calles a preguntarle a las personas cuando están tanqueando si este incremento los afecta o no los afecta, que piensan, que opinan y pues las respuestas fueron las siguientes eso sí, debo admitir que a muchas personas, a la gran mayoría les da demasiada vergüenza hablar en frente de una cámara por lo cual recibí muchos comentarios pero muy pocos se dejaron grabar al igual a muchos les pedí tanto en YouTube como en Facebook de que me enviaron un video dando la opinión pero recibí más de 100 comentarios y un solo video, por lo cual aquí les traigo ¿Qué piensa usted sobre el alza de la gasolina? la nueva subida de 600 pesos este mes y que en los últimos 7 meses ha subido 2700 pesos pues la verdad nosotros nos sentimos como empresa porque nosotros pues la verdad tanqueamos para hacer nuestra ruta yo soy comercial y el incremento a nosotros nos ha afectado muchísimo porque los viáticos con los que nosotros nos alcanzaban para el mes ya no nos están alcanzando entonces digamos que nosotros entendemos eso pero la empresa no y los cambios son exagerados pues todo sube pero el salario básico, el alce es muy poquitita porque a mi me ha afectado mucho el salario subió un 16% pero la gasolina va un 30% que subió es correcto, ni hablemos de la canasta familiar porque ahí sí nos da algo a todos y el presidente dice que esto afecta a los ricos ¿no? no, no, para nada, nosotros llevamos del culto, todos gracias Juan Carlos Ortiz es mi nombre bueno, don Juan Carlos ¿qué piensa usted de que la gasolina haya subido 600 pesos este mes y que ya lleve 2.700 en los últimos 7 meses? ¿cómo lo ha afectado eso en su bolsillo? pues a mí y a todo el que usa la gasolina, contra la mafia no puede nadie y el petróleo es una mafia mundial, las grandes guerras de la historia en tiempos recientes se han hecho por el petróleo, así que no es de extrañarse las energías limpias están a la mano de todo el mundo pero las mafias del petróleo nos tienen como nos tienen y creo que es suficiente con lo que digo, muchas gracias y digamos, ¿cuánto ha notado usted que la ha incrementado en el consumo de su vehículo? claro que los números están en las gasolineras, entonces no es cuestión de hacer los números obviamente, si estaba en 10 y ahora vale 12, pues ¿cuántos galones se come el carro? ¿cuántas veces tanquea al día? y en fin ¿cuánto le hacen promedio a su carro? ¿cuántos kilómetros por galón? pues no lo he calculado, que este es un carro antiguo de alto cilindraje y come mucha gasolina así que, bueno, gracias don Arley, ¿cómo ha sentido usted el incremento de la gasolina? hoy subió a 600 pesos, en los últimos 7 meses ha subido a 2.700 ¿cómo se ha sentido usted afectado en el bolsillo? bastante, además ya es más poca la gasolina y más cara sube mucho de precio más o menos, ¿cuánto le hace este carro, este trooper, por kilómetros por galón? eso si no le he tomado por unos 25 más o menos le hace es el promedio de este carro 25 kilómetros por galón lo que significa que el aumento en 30% en un año andan 10.000 kilómetros en promedio significa que sus gasos aumentaron en más de un millón de pesos por el aumento de la gasolina ¿siente que es justo que le hayan incrementado tanto a la gasolina en solo 7 meses? no, 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 no justo, claro, no, no bueno, gracias bueno, estoy con Tito Rojas don Tito, ¿qué piensa usted del aumento del precio de la gasolina? malo, totalmente estamos mal ¿se ha visto usted afectado? nos hemos visto afectados y resulta que cuando los otros presidentes estaban subían la gasolina y una vez, digamos, era quemar carros, hacer paros hacerle daño al país y con este presidente ha subido la gasolina ya como 4, como 4 o 5 veces y todo el mundo calladito todo el mundo no decimos nada 2.700 ha aumentado en 7 todo el mundo no decimos nada estamos muy mal estamos mal muy mal bueno, veo que usted tiene un carro diésel tiene de pronto algún carro que funcione a gasolina sí señor ¿qué carro tiene? un sprint ¿un sprint? un sprint ¿sí ha notado mucho el cambio a la hora de tanquearlo? sí, claro, claro es que esos 600 pesos mensualmente eso es mucha cantidad eso es mucha plata mucha plata y de pronto si usted tuviera la posibilidad de comprarse un carro eléctrico o híbrido que son más económicos de consumo ¿lo haría o...? pues de todas maneras pues uno pues como uno tiene la comodidad pues no lo puede hacer a usted le toca seguir pagando la gana pagando la gana una cara exactamente, sí señor toca seguir pagando caro si este presidente sigue así va a acabar con el país estoy acá con el señor Eduard Corián Gaitán don Eduard ¿cómo lo ha afectado usted el hecho de que haya aumentado un 30% del valor de la gasolina en solo 7 meses? pasando de 9.700 a 12.470 pesos usted que trabaja con un motocarguero pues la verdad es que está demasiado cara porque pues es un vehículo que uno todos los días lo moviliza bueno entonces me decía usted que ahora la gasolina vale un 30% o más pero usted no le puede subir el precio a su trabajo porque la gente se va no, por lo medio el flete está en 25.000 pesos si lo subo a 30.000 usted va a ir buscar alguien más que esté pagando menos entonces si no afecta a eso afecta y eso que supuestamente esta 12.000 supuestamente que va a quedar la 10.000 pesos queda un calor entonces quien va a comprar gasolina quien va a comprar un carro no se puede usted hace rato me decía que tenía ganas de comprarse un carro pero con estos nuevos precios de la gasolina pues la piensa dos veces la piensa dos veces uno porque supuestamente uno el carro lo compra para usarlo todos los días ahorita no ahorita si acaso se podrá sacar una vez que nada dos 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 tres veces en el mes supuestamente uno compra el carro para todo el para todo el año para todo el mes para todos los días pero ahí si están pendientes que tiene que pagar uno esto que tiene que pagar lo otro que impuesto entonces en vez de de si tenía eso deberían de regular un precio fijamente que no se pase mal que ahí digo yo y lo otro es que digamos otra persona que tenga una moto en su caso de mayor cilindraje pues cambia una de menor cilindraje pero usted no lo puede hacer porque pues todas vienen así y estas de por si ya son económicas y son económicas y se mira siempre el vagonazo porque primero tanqueamos con 20 mil que subía más de la mitad ahorita no hasta queda de la mitad más hacia abajo porque no ha subido el líquido y no es que el líquido baja pero apreta mucho no sé qué vamos a hacer pero va a tocar inventarnos motocarro con agua motocarro eléctrico exacto esa es la idea y aunque ni tanto porque la luz también ha subido un poco claro no no sé qué era lo que pasa en el país o en el gobierno o qué será pero ahí estamos señores acá estoy con jayson jayson como o qué piensa usted del aumento de la gasolina por ejemplo hoy aumentó 600 pesos en últimos 7 meses aumenta 2.700 ¿cómo se ha visto usted afectado por esto? pues duro duro porque yo antes trabajaba con 10 mil pesos la guadaña ahora me toca meterle 16 mil pesos o sea que eso que dice el presidente que esto solo afecta a los ricos es mentira usted se ha visto seriamente afectado entonces lo que antes usted hacía con 10 mil le toma 16 mil pesos y la moto ¿qué tanto le afecta? la moto fue igual porque sube por galón entonces pues es duro ¿y usted cree que gracias a ese precio de la gasolina si usted de pronto pensó en algún momento en comprar un carro ¿eso afecta su decisión de comprar un carro? claro bastante tengo familia pero pues vea estaré más barato de andar a pie que sí claro pues pienso que el tema de la gasolina es un mal necesario económicamente pues si lo vemos a nivel de economía pienso que el precio de mi vehículo no se ha afectado por ese incremento en cuanto a los híbridos me parece una tecnología todavía experimental hay que esperar que madure un poco más darle meterle 120 millones de pesos a un carro híbrido es yo creo que hasta el momento es como botar la plata aún no están claros los temas de costos lo que sí sé es que si un carro a gasolina en un concesionario vale 2, 3 millones de pesos es un mantenimiento no quiero pensar cuánto cuesta un mantenimiento de un híbrido siendo que es un vehículo demasiado costoso y no es tan versátil como pensamos bueno mis amigos esas fueron las opiniones de las personas que se dejaron grabar están de todo tipo entre los que echan a culpa al gobierno otros que dicen que es un mal necesario otros culpan a la mafia petrolera del mundo e incluso una persona aunque no se dejó grabar el señor me dijo que el único que podía bajar el precio de la gasolina era Dios que los hombres no tenían ese poder bueno son opiniones y todas son respetables también otra persona otras personas que desafortunadamente no se dejaron grabar pero también estaban de acuerdo con el incremento de la gasolina decían que era pues era bueno que no le había nada malo incluso un señor me dijo que ojalá subiera rápido a 18 mil pesos para que la gente dejara estar chillando tanto por todos lados por el precio de la gasolina que ojalá subiera rápido eso porque eso no tenía nada que ver que la podía pagar bueno es la opinión de él es la opinión de todas las personas y todas las opiniones se respetan espero que les haya gustado el video si es así ya sabes que me puedes apoyar dándole like comentando compartiendo suscribiéndote y dándole a la campanita nos vemos en una próxima